Hola a todos y bienvenidos a Kirby 64, yo soy Nintendo PDR y vamos a seguir con el mundo 3 del Aqua Star, ahora en este nivel vamos a necesitar un poder de piedra y fuego, así que hay que echar un ojo por eso y estar pendiente, que no nos pase como en el nivel pasado que tuve que volver de nuevo por imbécil, ahora van a haber niveles que se necesita algún nivel en específico, algún poder de nivel específico para accesar a los cristales que no va a estar necesariamente en ese nivel, por eso hay que moverse a otro mundo y conseguirlo allá, porque en el próximo nivel vamos a necesitar bomba y piedra, que aquí esta la bomba y esta la piedra, que uno puede volver a este nivel y conseguirlo, pero es una pena que haya que volver, ahora el fuego está aquí, cuando uno pasa esta sección aquí vas a encontrar el fuego, me acuerdo siempre porque este puente, o sea este no es verdad, el próximo, pero es un puente así que aquí también se cae el piso, pues siempre, yo dije, hay que uno dice contra, ahora tenia que haber cogido la piedra y se queda, todo bien, piedra y fuego hacen un volcán, yo digo, yo creo que es un volcán, parece un volcán, este, el volcán no es el mejor arma para este jefe, pero lo necesitas para comprar el techo aquí y accesar al cristal, allá arriba había un sandwich y lo necesitaba, si te dio trabajo de jefe, si no, no, ahora el próximo cristal está en este, en esta sección, no te montes en Waterly, no te montes en Waterly, te montes en el barco, pero ahí, ya saben la idea, hay que estar pendiente en los brincos para llegar allá, hay juegos, hay juegos en, que juego yo estaba jugando y uno brincaba con el, ah, el Super Mario Bros, uno brinca, bueno, en el, en la consola virtual con el, con el Classic Control, uno brinca con el B, aquí uno brinca con el A y se me hace bastante hardware, entonces el brinco que hace giratorio es con el A, que uno no usa el A para, para brincar, pero aquí uno brinca con el A y el B, A y B, bueno, aunque esto es Nintendo 64, hace sentido, hace sentido, yo normalmente los juegos de Nintendo 64 en el Wii los juego con, con el controller del Gamecube, a ver, me resulta más, no sé, un poco más familiar, este se parece, el Classic Controller se parece más, un poquito más a los de, a los de Super Nintendo, donde tienen los controles, los botones en tipo así, ahí ves, después la Y y la X, y los, tiene los análogos, pero los análogos, no sé, como que no encajan para una consola de Nintendo, los análogos son como los de, los cristales aquí, Terce Cristal, llegamos con los cristales, los, 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 Analog Stick, jaja, me puse a mirar el control y me dio encantado, son como los de PlayStation, esta parte es un poco molesta, así tienes que mantener la calma, porque si no, esas cosas les van a estar dando y, y no es muy divertido. Existe a esta gente aquí en el medio y es una charienda. Pueden coger fuego. No cojan fuego, escúpanlo. No, no, pero tratan de coger fuego, van a ver más adelante. Eso es lo que pasa cuando uno no tiene cuidado. Vea, aquí hay un fueguito. Se va a escupir como siempre y se va a ver, me va a matar. Necesito un tomate o comida. Yo le he mostrado fuego. Aprovecharía hacerlo ahora. Fuego y fuego hacen esta cosa, que no me voy a notarle aquí. Pero es una técnica que yo he visto que hacen los speedrun de Kirby, de este juego la usan. Aparentemente es la más rápida para moverse. Entonces ellos la usan mucho para cruzar por todos los niveles. O sea que si quieren hacer un speedrun de Kirby, pues ya saben lo que tienen que hacer. Tienen que spamear esto. Ok, ahora yo voy a volver aquí a buscar el poder que necesito y los veo ya ahí. Ok, gente. Fui al nivel anterior, cogí el poder de bomba. Aunque ahora que lo pienso, creo que aquí se puede coger los dos. El de hecho, aquí necesitas dos combinaciones para coger dos cristales. Pero yo creo que sí se puede coger la bomba en este nivel. Pero ya veremos. Anyway, es mejor prevenir que lamentar, verdad. Pues este nivel, al principio, si tú no tienes un poder, te puede parecer bastante molesto. Y de hecho, realmente es molesto para mí. Están matando a toda esta gente. Me gusta brincarle a ellos a esta gente. No sé por qué. Hacen como un ruido medio medio jadro. Es como darle un papel. Darle un puño a un papel. Algo así. Esa cosa siempre me ha parecido jadra. No sé qué. Puedo decir que parece, pero no sé qué. Pero no voy a decir qué parece aquí. ¿Ves? Aquí hay mucha gente. Y como que, no sé. Un poco, un poco llena, yo diría yo. Esta gente bailando hula-hula. Esta gente que me quiere pinchar. Esta gente que me quiere tigrear. Me cago en tu madre. Me imagino que veremos. A ver, a ver si se necesita bomba aquí. Pues necesitamos bomba y corte. Para el próximo poder. Pero, el de corte nos fastidia el juego. Así que, esperemos que podamos tener bomba aquí. Si no, pues tendré que cortar. Y ese es lo de nuevo. Es sencillo. Aaaaah. Yo creo que ese pescadito que está ahí. Me va a dar bomba. Pero si me le pego mucho. Aaaaah. Yo soy un pro. Ahí está. Tenemos bomba y corte. Si. La razón fue que no estaba seguro. Porque ese pez. Los peces casi nunca tienen poderes. Y yo. Ahora que me acordé. El explota. Si tu te le pegas. El. El. El revienta. Pero bomba y corte. Hacen una estrella ninja. Que explota. De hecho. Si ven a tu enemigo. Le zumba. Un poquito de. Difícil de coger a alguien. Pero. Ahí no lo vieron. Aaaaah. Vamos a ver. Cogemos uno ahora. Aja. Aja. La. La próxima. O la próxima. El cristal está. Que adentro. Pareció. O fui yo. O pareció que. Que se fue pa abajo. Pa. Pa la parte de abajo. Un poquito. Dichoso el juego. yo no sé si estoy hablando muy bajito porque cuando haga el ajeglo de sonido para que no se escuche la estática a lo mejor no me escucho mucho pero no sé es que estoy de noche y llegué ahora aquí el apartamento ahora necesitamos piedra y corte pero yo no vi ningún corte por aquí verdad del corte inglés no hay corte no hay corte debe haber corte más adelante si no cortamos y arreglamos de nuevo no pasa nada con esta piedra importante porque si son unos imbéciles nos quieren poner los poderes a la vez aquí no hay sección de ddd por más que quieran no hay solamente que ddd te va a tirar para arriba y ya corte ya si aquí corte un poco difícil de coger pero yo vejece muchas cosas tiene corte maldita sea no puedo ir abajo y irme a la segura eso es lo que voy a hacer pero no me va a ver ahí entonces se desaparece ah pero hay corriente porque yo no podré ser feliz tanta gente mala que hay en la calle vamos a ver tírame vamos a ver si de aquí a mañana lo hago también faltaba que lo explotara con mi aliento no faltaba más faltaba menos ahora este vídeo lo voy a llevar hasta hasta el último jefe de este mundo ok el poder de piedra lo que hace es que maldita ok nada no voy a hacer corte pero vieron que ahí salió el segundo cristal yo lo cojo fuera de cámara pero no podemos hacer eso que yo hice porque vieron lo que pasó ahora la piedra como ven aquí los colores lo necesitamos para romper esto pero aún así y fue por cierto por suerte tienen que tener esta rata aunque yo creo que no puedo subir ahora vuestra esa vamos a ver si vamos a tener que sacarlo tras que hay que romper eso hay que transformarse en la rata para subir hasta hasta el techo no puede usar cada uno tiene su habilidad distinta a mí no me gusta mucho me gusta el pajarito de piedra que es un poquito más rápido hop, vamos a ver hop, 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 si hay que cogerle el tiempo para que suba yo no sé por qué hicieron esto yo no sé cómo la gente se suponía que uno adivinara esto yo me imagino que los que jugaron Kirby este Kirby 3 Kirby Dreamland 3 se sabrán pero aún así está difícil de contra y es difícil subir también no es que uno se pegue y rápido sube es que tiene que coger el tiempo y a lo mejor la gente no a lo mejor la gente no no sé yo se pegaban contra se vea con el ratón pero luego se pegaban y no hacía nada entonces ah pues no pero no sé claro siempre estaba en la guía y qué sé yo pero pero que yo digo que como hay gente sin guía se mira salió el pajarito rápido el pajarito más que me gusta el pajarito uno puede destruir y qué sé yo como volar pero en el agua en el agua no huela como volar pero realmente no te pueden hacer daño vamos a ver si podemos coger la tarjeta y hua ese poder de piedra y corte no me gusta yo lo voy a estar cogiendo fuera de cámara pero ya saben dónde está en el jefe no se pueden ir por el roto cuando salga así que ya saben vamos a entrar a este nivel ahora pero yo lo hago fuera de cámara pues ya lo vieron donde está es lo más importante y ya saben que es lo que tienen que hacer pueden transformar pueden coger esas bombas como las de la gana no se no piensen que transformándose en el pez de piedra pues tampoco él no se mueve debajo del agua eso lo hicieron para joder aquí pueden traparse aquí sacar a este tipo entonces le va a limpiar el cacharro a todo el mundo aquí ya prontamente va a estar la el cristal en este nivel siempre me da un poquito de problemas vamos a ver hay uno a ver puede destruir hasta las piedras y todo lo hace pinzas una pinza que te cagas ahí está el pez que explota lo pudimos matar antes de que explotara esto no está aquí verdad creo que ahí es muerte y comida qué más se puede pedir qué más se le puede pedir a la vida a ver con esta gente esta gente no sé se ven un poco jara aquí hay un cristal tienen que pegarse para acá para la esquina porque hay corriente y la corriente se los va a llevar si suben completo así que tienen que tratar de subir y pelear contra la corriente aquí en esta área no hay corriente pero por arriba ahí donde están los peces bomba estos se van hasta el techo y la cogen este nivel para cogerle toda la ala no aquí no hay jefe en este nivel creo yo si aquí está la otra la otra está aquí abajito que también un problema en cogerla porque si la pierde si sigue derecho la corriente se va a llevar y no la va a poder coger ahí está un poco me lleva maldito vamos vamos yo no voy a morir en un juego de kerby qué pasa un juego de kerby son nooo a ver primera muerte la única que va a haber los prometo ve que el nivel es el nivel no es difícil pero este tiene sus cosas tiene sus cositas a ver si ya lo coge vamos a cogerlo de nuevo muy bien vamos a subir rapidito por aquí vamos a esquivarnos a esta gente vamos a subir rapidito y te esquivo osea ya estoy diciendo esas las bueno las enseñaré ahorita porque ya no se que decirles las cosas esas que parecen espíritu que salen en el agua me recuerda a un se llama osmosillón pero en en muñequitos en la serie animada pues había una parte que ellos hicieron no se fueron alguna parte del estomago y y se llamaban no me acuerdo como se llamaban enzimas enzimas digestivas si aquí no hay no 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 aquí no hay cristal me equivoqué están en la otra sala pues se parecen mucho esas cosas pero en el episodio y la hicieron como en esta etapa donde van al sitio griego este donde si si está aquí el cristal está aquí en una de estos rojotos de abajo si tienen que tener cuidado con las piedras pero es mejor que te den un golpe a que bueno sin que te maten verdad pero la hicieron como este sitio griego donde donde el barco el barco de la muerte que le que tu le echas la moneda entonces el barco llega y te lleva a no se donde de pues la hicieron así siempre siempre tengo ese recuerdo de ese sitio que no es nada placentero básicamente el infierno casi siempre así que se me quedo y si eso que fue una una serie animada de cartoon network pues esas cosas esas no se que son pero ah los van a ah si tengo poder yo quería absorber a este tipo aquí es mejor escupir lo que el te tira es mas como digo es mas es mas seguro y tratar de moverte porque el tipo es acrobático de hecho el nombre es acro acro la ballena acro se movio de sitio la vacro va a estar escupiendo de mierda hasta que tu te mueras o el se muera primero si quieren pueden hacer trampa y sacar a este tipo que el sigue tirando cosas pero es mas difícil controlar a Kirby ay este jefe me ha parecido siempre el mas difícil del juego pues nada mas porque uno lo pelea con el nadando y no hay muchos juegos donde donde el jefe sea hay sitios de agua como que se yo el templo de agua de Ocarina of Time que es el ultimo que peleé con el que eh se pelea en un templo el monstruo es de agua pero tu no peleas con el dentro del agua o basicamente tu estas peleando con el en el piso o los controles que normalmente se juegan en el piso no nadando claro y si ustedes conocen algún juego donde donde se pelea dentro del agua pues ya saben mira los espíritus esos ahi las enzimas malditas esas el va a romper a tirarte bombas ahora y tu basicamente tienes que bajar donde el el va a subir y si te quedas abajo te echabaste pero no me acuerdo ah pero aqui tu estas peleando con el con los controles que se usen dentro del agua osea que Kirby esta flotando osea es dificil de maniobrar uno no puede brincar entonces el es rápido es fuerte se te va a aplastar ve mirate eso eso no hay forma de esquivárselo si tu estabas ahí abajo te ibas a lamber pero no te ibas a lamber te ibas a comer tu te ibas a lamber el hierro el hierro de acro ok y ya estamos acabando si se acabo si gente si te quedas abajo te van a matar aunque lo hayas matado a el pues ya acabamos aqui con con el aqua storm nos faltan un par de mundos mas no se acabado y esto se pone peor ah tan no se acabando Gracias.